Poder estar nuevamente aquí delante de ustedes y poder compartir este tema, resolución de conflictos. Todos en algún momento de nuestra vida llegamos a tener conflictos. En el hogar, entre padres, entre manos, en el colegio, con compañeros, en los grupos de estudio, en la iglesia, en todos lados tenemos conflictos. Y es importante saber que aunque hay personas que no nos guste estar en medio de un conflicto, de alguna u otra manera siempre vamos a estar involucrados. Y es por eso que debemos aprender cómo resolver los conflictos. Muy bien. El conflicto es un enfrentamiento. El modo más grave de resolver las diferencias de intereses, objetivos, puntos de vista, que se produce en el proceso de interacción social, consiste en la oposición de los participantes. De esta interacción suele ir acompañado de emociones negativas, pasando por encima de las reglas. Y hoy veremos algunos tipos de conflictos y cómo podemos resolverlos. Muy bien, dice la sierva del Señor en el manuscrito 6, 1889, Seamos amables. Que se vea Cristo en todo lo que ustedes hacen. Que todos vean que ustedes son epístolas vivientes de Jesucristo. Seamos amables. Que sus vidas ganen los corazones de todos los que se ponen en contacto con ustedes. Se hace muy poco por el fin, se hace muy poco con el fin de conseguir que la verdad resulte atractiva para los demás. El consejo inspirado es que seamos personas amables. Que cuando las personas nos vean, nosotros podamos reflejar a Cristo. Entonces, con este pensamiento inspirado, les invito a orar sus rodillas para orar. Querido Padre Celestial, una vez más venimos ante su presencia, dándole infinitamente gracias por este maravilloso día de reposo en el cual nos hemos regocijado y estamos regocijándonos en adoración a usted y también en compartir con nuestros hermanos. Ahora que vamos a tener este tema, pedimos su dirección, que su Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros, que pueda abrir nuestras mentes, así como nuestros cuartos, para que podamos entender de una manera práctica y clara cómo podemos tratar estos conflictos que suelen surgir en nosotros como seres humanos, lo cual es usted no quiere que nosotros hagamos y que evitemos tener conflictos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. ¿Qué es un conflicto en sí? Según la definición. Dice que es la falta o falla en la comunicación. Surge un conflicto entre las partes debido a un malentendido o a una falta de información. Como por ejemplo esta mañana el hermano Suazo nos habló de una situación que él observó en su cabina hace unos días. Sin embargo, cuando él ya obtuvo información acerca de lo que estaba ocurriendo, pues ya pudo resolver ese conflicto interno que él tuvo. También se puede dar otro ejemplo cuando una mujer se pelea con su pareja, con su esposo, porque no le comunicó que había modificado el horario de la reunión. En algún momento acordaron tener una reunión y de pronto no le comunicó el cambio. Y ella se enojó y sufrió un conflicto. También, discordancia de interés. Surge un conflicto entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio. O cubrir su necesidad y todo va en contra de la otra parte involucrada. Por ejemplo, cuando un país quiere obtener un pedazo, un pedazo de territorio de X país, de su vecino. Y entonces surge un conflicto porque el país al cual le quieren quitar un pedazo de tierra, no quiere cederlo, ¿verdad? Y la otra parte, pues, quiero obtenerlo. Entonces, allí surge un conflicto. Hay conflictos que nosotros podemos, vamos a ver más adelante, podemos resolverlo de una manera directa, hablando con otra persona involucrada. Pero hay conflictos en los cuales se requiere una intervención de una tercera persona o un mediador para que pueda resolver ese conflicto tocando ambas partes, ¿verdad? Los intereses o las incomodidades de cada una de las partes para poder llegar a una nueva. Muy bien. Causa de conflicto. Causa de conflicto. Vemos que una de las causas de los conflictos puede ser la importancia de valores. Y tal vez nosotros estamos muy familiarizados con este tipo, ¿verdad? Surge un conflicto porque las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Por ejemplo, dos personas de religiones diferentes entran en discusión porque cada una defiende su propia tradición, su propia doctrina, así que podemos decir. Por ejemplo, por ejemplo, para nosotros es muy común o estamos familiarizados con este tipo de conflicto porque, por ejemplo, nosotros tenemos una iglesia madre, pero al nosotros recibir el mensaje que sucede que nosotros tenemos otros conocimientos adicionales que de pronto difieren de los otros hermanos. Y llega un momento que cuando se habla, cuando se habla, por ejemplo, del mensaje, ¿se entra o no se entra en un conflicto? Yo no pregunto a Gabriela, mi nombre Gabriela. ¿Usted alguna vez ha regalado a algún hermano de la iglesia a una literatura, a una literatura, a una literatura, a una literatura, a una literatura? ¿Qué ha pasado cuando usted le ha dado las cosas? ¿Qué ha pasado cuando usted le ha dado las cosas? Pues no quiere recibir el mensaje que no le ha dado. ¿Se entra? Se entra y se mira como que... ¿Hay una incomunidad, verdad? Pero en ocasiones, le pregunto a la hermana Denise. ¿En algún momento usted ha querido hablarle por mucho del mensaje de la vara? ¿Esa persona ha sido muy a fiesta y ha sentado todo lo que de una vez todo lo que usted le está diciendo que está en la vara? ¿Quiere contarnos alguna experiencia? ¿Can ustedes seguiré con esta ocasión? ¿Puedo hablarle al mes? Um, bueno, si... Sí, como si hubiese un amigo que... Solo quería escuchar... Hay que contarle las son las someñas o... Como la experiencia de la vida. Como la vida del Jesús era la experiencia de la experiencia. Y en cada cosa que se explicaba... Y en cada cosa que se explicaba el estudio que se representaba... ¿Puedo hablarle a alguien? Ok, tengo que tomar mi tiempo en mi casa para estudiarlo, pero en otro, aquí hay dos décimas para repasarse a un punto así de pequeño. Entonces, fue muy difícil poder llegar a una forma de todo y poder acceder a un sistema, como que estábamos hecho en el mundo. Y al final, ¿qué pasó? Apenas terminamos. ¿Cómo se dice que no estudiamos? Yo estoy investigando. Ok, entonces ahí vemos que al momento de nosotros compartir, el mensaje puede surgir conflictos y eso es común. O por ejemplo, si antes nos vestíamos con una ropa más corta, o tal vez las mangas por acá, todos poníamos libreros y de pronto nos encontramos con una vieja amiga o una vieja amiga. Antes de conocer el mensaje, cuando nuevamente estamos juntos, ¿qué pasa? Nos dicen, oh, pero ¿por qué estamos usando eso? Que ya es el incidente, o es la religión. Y al tratar de tratar de explicarle, puede surgir un conflicto, porque al igual que el testimonio de la religión, no quieren aceptar un espíritu exacto, sino que quieren mantenerse en sus funciones, ¿verdad? Aunque seamos de la misma religión, en este caso, cuando llegamos de la odisea, puede surgir conflictos. Muy bien. Otra de las causas de conflicto hay también con la discordancia de roles. ¿Qué es esto? Es un conflicto entre las partes involucradas, ya que una de ellas reclama o denuncia un avasallamiento en sus derechos en el edificio de la otra parte. No veamos este ejemplo. Vamos a imaginarnos. Por ejemplo, en nuestros hogares, hay padres, están los papás, que van a un lugar, una jerarquía de padres, jefes, y están los hijos, están ustedes. Pero ¿qué sucede cuando su mamá ya le asignó una tarea? Y resulta que después le dice, aparte de que lave los platos, tiempo, la casa. ¿Cómo se sentiría este hermano? ¿Cree que está violentando su derecho? ¿Puedes protestar, reclamar, que es mucho trabajo, si ya me mandaste a lavar los platos? ¿Por qué es un conflicto? ¿Por qué es otro conflicto? ¿Por qué no me siento de ningún modo? ¿Por qué no me siento de ningún modo? Para él, él no se siente de ningún modo, o sea, no se va a enojar, si le ponen a lavar los trastes, si va a ver, pero si él está acostado, tratando de dormir o jugando, entonces sí se va a enojar. Ha sido sincero, ha sido sincero, pero sí, gracias a Dios que muchos de ustedes pueden ser conscientes y estar anuentes en colaborar, por ejemplo, en las tareas que sus papás le piden que hagan en el hogar, pero otras veces, como el hermano Kevan nos dice, tú estoy tranquilo, pero yo ya lavé los placos, o yo ya monté y reuní todo el tesoro que había en el garage, y ya ahora estoy tranquilo en mi cama, tal vez hablando, chateando con un amigo, y mi mamá se le ocurre, y mi mamá se le ocurre, vaya a llevar la basura, lleve la basura afuera. Pero si ya te ayudé, mamá, entonces surge un conflicto, porque piensa que está ir respetando su derecho al descanso, o que le está sobrecargando su papá, pero no siempre es así como nosotros pensamos, porque no sabemos cuántas cargas tiene mamá, cuántas cargas tiene papá, y al usted hacer ese trabajo extra que le está pidiendo, va a ayudar mucho a mamá y a papá. Ok, entonces, esto es sobre el mismo caso que estábamos hablando, sobre desigualdad. Voy a ir pasando este mal rápido y voy a avanzar un poco más. Existen varios tipos de conflictos. Existen conflictos reales, conflictos imaginarios, conflictos inventados, conflictos intrapersonales, conflictos intrapersonales, conflictos intrapersonales, conflictos intrapersonales, conflictos intrapersonales, y conflictos relacionales, o sea, de relaciones. Parece un trabajo lento, pero no lo es. ¿Por qué? Por norma general, no nos gusta, hay personas que no nos gusta tener conflictos, ¿verdad? Aunque hay otras que sí. De la nada se incomodan y hacen conflictos. Si las cosas no van de acuerdo a cómo dicen o a cómo piensan. Pero hay personas, por lo general, que no les gusta o no nos gusta entrar en conflictos. Pero, ¿qué hacer? Porque querramos o no nos guste o no, de alguna manera u otra, siempre vamos a tener conflictos, porque somos seres pecaminosos, somos seres imperfectos, y por el pecado mismo estamos nosotros de que somos egoístas y entramos en conflictos. Por ejemplo, los conflictos dañan la relación, diferentes tipos de relación, a veces de padres a hijos, de padres, entre hermanos, entre compañeros, entre hermanos de iglesia, entre hermanos en los grupos de estudios, en los grupos de estudios de la vara, en diferentes tipos de relaciones que nosotros tengamos, vamos a estar expuestos a tener conflictos. Ok, ahora yo les pregunto a las hermanas más jóvenes de aquí, desde Ménesis para acá, a ustedes. ¿Qué ustedes observan, en esta imagen de aquí, cuando ustedes observan esta imagen? Me gustaría que alguien me diga de este lado, ¿qué usted piensa que está pasando ahí? Me gustaría que alguien me diga de este lado, ¿qué usted piensa que está pasando ahí? ¿Qué usted piensa que está pasando ahí? ¿Qué usted piensa que está pasando ahí? ¿Ajá, Génesis? ¿Lo piensa que está pasando ahí? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? Ok, la misma Génesis dice que en esa foto, ella observa que hay un joven y una señorita que están discutiendo. Entonces en algún momento tuvieron un desacuerdo y entraron en un conflicto, ok, ese es un tipo de conflicto intrapersonal, ahora que observan ustedes en la segunda imagen, que está pasando ahí, ahora para los hermanos que están acá, desde el hermano Hernández hacia el rito de la esquina de allá ¿Cuál es su nombre? El hermano Samuel, le gustaría decirnos qué es lo que está pasando para usted en esa imagen En esa imagen tenemos un tipo de conflicto laboral Que también dentro de una empresa o un trabajo podemos también estar expuestos a entrar en conflictos Ahora este, nuestro hermano aquí Ok, tenía la misma respuesta que nuestro hermano anterior Ahora tenemos una tercera imagen ¿A quién le gustaría decirme qué observa ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Ok, vamos a ver. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Bien, qué está pasando ahí. Ok, so this last night we see a couple maybe going like shopping or something or walking around the city. y el hombre es con su girlfriend y notices la otra mujer y empieza a ver el girl. La expresión de la mujer es como, ¿por qué estás looking at her? Entonces, le pregunto a el hermano Hernández, lo que está pasando en esa imagen de lo que está haciendo ese joven que está con, digamos que es su novia o su esposa, mirando de esta manera a la otra joven, ¿qué usted piensa de eso? ¿Qué usted cree que va a pasar cuando lleguen ellos a la casa? Exacto, eso va a dañar la relación. Entonces, para los hermanos jóvenes, los hermanos casados, ¿Ustedes creen que esto está bien? ¿Los hijos de Dios deben hacer esto? No, un rotundo no. Entonces, esto también, aunque muchos lo hacen por la naturaleza pecaminosa que tenemos, muchos lo hacen por su novia o su esposa, que usted se pega, que usted tiene algo en el cuello y golpea así a mirar algo más, ¿qué pasó por ahí? Eso es incorrecto, eso, solo una mirada, nada más, solo una mirada, eso puede causar un gran conflicto que lo puede llevar a dañar su relación y hasta quizás el divorcio, sino también esa actitud. Muy bien, vamos a avanzar, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Coloséns, y de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, como seres humanos cometemos errores, no digo ese tipo de animal, pero podemos cometer, a veces cometemos muchos errores y de alguna u otra manera afectamos los sentimientos, dañamos a la otra persona. Entonces, eso hace que surja un conflicto, y para resolverlo, necesitamos hablar, dejar el orgullo y dialogar con la otra persona a fin de resolver el problema. Muy bien, vamos a avanzar. Los tipos de conflictos más importantes y comunes. Hay muchos tipos de conflictos, ya vimos algunos que les mencioné en la introducción. Es posible que tal vez por el tiempo no llegue a tocarles todos, pero vamos a ver algunos de ellos. Ok, hermano, ¿usted podría ayudarme? ¿Evidentemente, muchos conflictos surgen por causas objetivas? Los conflictos verídicos son aquellos que pueden percibirse de manera similar por todas las partes implicadas y también por posibles observadores. Muchos de estos tipos de conflictos son contingentes, es decir, miren datos por las circunstancias existentes. Una manera de solucionar estos conflictos es modificando tales circunstancias o contingencias. Otro tipo de conflictos puede ser que se acuerda que, por ejemplo, la hermana María le dice a la hermana Ashley, Ashley, tienes que darle de comida a los animales, limpiar la casa y lavar los platos. Tres tareas, pero resulta que la hermana Ashley le dio comida a los animales, lavó los platos, pero recibió una llamada por ahí de la bonita. ¿El hermana Ashley, como se llama, mamá? ¿La hermana Ashley? ¿La hermana Ashley? ¿La hermana Ashley? La hermana Ashley, la llamó. ¿La hermana Ashley? ¿La hermana Ashley, se distrajo? And she actually got distracted. Cuando llegó, la hermana María. La hermana Ashley, cumplió la tarea. The sister Ashley had not done a oraz. ¿No? Su conflicto. ¿No? Miró sacada. porque la mamá le pide cuenta de las tres tareas y se lo han hecho dos entonces ¿qué es lo que ocurre? que la hermana María para solucionar este conflicto dice que es importante recurrir a un análisis detallado de la situación y de los impedimentos que existen para que todas las partes implicadas logren sus objetivos entonces deben sentarse y hablar porque la hermana Ashley no conmigo la tarde pero si fue porque la hermana María llegó muy pronto y ella no había terminado está bien pueden reorganizar y que al siguiente día lo pueda terminar así cumplir la hermana con su carencia muy bien fíjense lo que dice la inspiración el más dulce de los cielos el hogar debe de ser hecho todo lo que la palabra implica debe ser un pequeño cielo en la tierra un hogar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor la simpatía y la verdadera seducía ver la hermana ¿cuáles son esas cuatro características que están en la pantalla con diferentes colores de letras que debe existir en el hogar las puede leer can you please read them or steal ¿correcto? ¿cuáles son esas cuatro características? ¿sí? 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 debe de existir en el hogar? ¿Conflictos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Felicidad, amor, simpatía y cortesía. Eso es lo que debe de existir en el hogar. Hay otro tipo de conflicto muy interesante. Conflicto imaginario. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Digamos que mi amiga la Celi, yo estoy en su casa y ella cree que yo voy a cocinar la Celi, el almuerzo. Pero resulta que la hermana Mónica le da por salir a caminar. Ella ya se imaginó la comida que hubo a hacer y hubo a estar muy rica. Pero cuando llegó, encontró las ollas vacías. Entonces, ese es un tipo de conflicto, por ejemplo, de imaginar. Existen muchos otros conflictos. Otro conflicto más puede ser que alguien, por ejemplo, una señorita, que a él, que a ella le gusta X joven. Y se hace ilusión en que se va a dejar y todo esto, que va a tener una relación. Bueno, ¿qué sabe? Está en el mundo en medio de la imaginación. Y ella está en su cabeza y le contó a su mejor amigo. Y nunca tal cosa acontesta. Eso es un conflicto terrible en la mente de la persona. Dice el consejo divino, en mente carácter y personalidad. No permitamos que se produzcan controversias por causas triviales. El espíritu del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo unirá corazón con corazón. Si cada cual abre las ventanas de su corazón en la dirección del cielo y la cierra a las cosas de la tierra. En otras palabras, como decía mi abuela, no se hagan pajaritos en el aire. No sea una persona como muy imaginativa, como muy ilusoria. Pídale a Dios que le ayude a tener pensamientos correctos. Otro tipo de conflicto son conflictos inventados. Por ejemplo, en el trabajo, o en el colegio, o en el colegio, o en la escuela, digamos que un compañero le dice a otro, vamos a hacer aquí un ejemplo más gráfico. Por ejemplo, el hermano Pedro le dice al hermano Eduardo, que el hermano Samuel, va a hacer X tarea que la maestra le dejó al hermano... Entonces, pero lo dice, pero lo dice como con una mala intención, para que lo castigue y le pongan una mala nota al hermano Samuel. Entonces, le inventó que la tarea, por ejemplo, ya no tenía que hacer la tarea. Entonces, cuando la maestra le pidió cuenta, no presentara la tarea, porque él se inventó que ya la maestra había quitado la tarea. Entonces, esto puede causar un tipo de colegio inventado, pero existen muchos tipos de conflictos de esta higiene. Muchos, muchos miran las cosas desde un lado oscuro, magnifican supuestos agravios, alimentan su ira, y se llenan de sentimientos de venganza y odio. Entonces, cuando en verdad no hay una causa real para esos sentimientos, resistan esos sentimientos y experimentarán un gran cambio en su relación con sus semejantes. Por ejemplo, en este caso, que el hermano Eduardo, me dijo al hermano Pedro, ya me voy a enredar yo misma, que el hermano Samuel ya no tenía que hacer la tarea, pero fue de alguna manera con una intención mala, con un sentimiento malo, quizás por envidia, porque el hermano Samuel saca buenas noches. Entonces, evitemos este tipo de conflictos, porque no deben existir entre los hijos de Dios. Otro tipo de conflictos, que no deben existir entre los hijos de Dios. Otro tipo de conflictos, que no quiero dejar pasar por alto, es el conflicto intrapersonal. No todos los conflictos tienen que involucrar a más de una persona, sino que es posible tener conflictos enteros. En ciertas ocasiones, hay personas que tienen o tenemos conflictos, o conflictos intrapersonal. ¿Qué es eso? Por ejemplo, digamos que yo soy un padre de familia. Y yo ya conocía el mensaje de Davidiano. Y yo sé que no se debe de comer carne, y que debo hacer ciertas reformas de mi persona. Y yo, por ejemplo, disfruto de comer carne. Y yo le digo a mi hijo, o a mí, no debe de comer carne, porque la carne es mala. Pero yo sigo con mi hijo, pero yo sigo con mi carne. Ese es un conflicto terrible de la persona consigo misma. Porque hay un conflicto entre el deseo que tiene, y lo correcto que debe de hacer. Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces, debemos pedirle a Dios, si tenemos un tipo de conflicto en sí, que nos ayude a estar en armonía. De lo que decimos, con lo que hacemos. Que podamos someter nuestros deseos a lo que dice la palabra de Dios, que debemos hacer, aunque no sea fácil, y aunque no sea difícil. Ok, existen conflictos grupales, que son cuando hay dos bancos, por ejemplo, en una protesta. Unos están, por ejemplo, de parte del gobierno, los policías, y por otro lado, están con los manifestantes. Entonces, estos dos grupos se entran en conflicto, ¿verdad? Porque tienen intereses distintos. Pero también existe otro tipo de conflicto, que es, cuando del mismo grupo, por ejemplo, nosotros, como David llamanos, tenemos las mismas creencias, comemos los mismos, tenemos los mismos libros, pero resulta que alguien cree o piensa que tal cosa que está escrito es como ellos o ellos piensan. Entonces, esto también, aunque seamos de la misma creencia, en el mismo grupo, podemos también tener, podemos entrar en grupo de conflictos. Inter, intergrupar. Dice, mente, carácter y personalidad, página 144. Evitemos los conflictos. No permitamos que se produzcan controversias por causas triviales. El espíritu del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo unirá corazón con corazón si cada cual abre las ventanas de su corazón en la dirección del cielo y la sierra a las cosas de la tierra. El Señor no quiere que estemos en conflicto. Otro tipo de conflicto también es el conflicto de relaciones, que ya lo vimos cuando estaban las tres imágenes. Otro consejo bíblico que está, que es muy importante, está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran, si pueda parafrasear, como quieran ustedes que los demás le hagan a ustedes. Entonces, no hagan a otros lo que ustedes no quieren que le hagan a ustedes. En pocas palabras. Practique la regla de oro. Hay otro tipo de conflictos, como por ejemplo el conflicto de interés. ¿Cuándo se da este? Cuando, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Yo favorezco, ¿cómo se llama la hermana? Kaylin, por ejemplo, Kaylin, porque yo soy bien amiga de la hermana Kaylin. Entonces, con la hermana Iris, ella tiene un negocio. Pero como yo soy bien amiga de la hermana Kaylin, yo tengo un poder sobre, por ejemplo, ¿qué sé yo? Alguna cosa que quiera la hermana Kaylin, pero que quizás deba darle a la hermana Iris. Entonces, como ella es mi amiga y de pronto ella me va a dar algo, yo vengo y la beneficio a ella. Yo me vine y tengo el interés. Y resulta que de pronto le pertenecía ese beneficio a la hermana Iris. Entonces, de esa forma, nosotros podemos estar teniendo conflictos de intereses. Se ve también en los gobiernos. Cuando, por ejemplo, un alcalde tiene una obra que hacer como un puente y resulta de que en su familia hay alguien que tiene una empresa con una obra y viene y hay otra persona que está más calificada, pero se lo da a su familiar. Entonces, eso es tan alto. Ustedes recuerdan cuando Abraham fue y perdió una guerra, venció a cinco reyes y ganó la guerra y él no quiso coger nada del botín que era usual que tomaran los que ganaban la guerra o cuando iban a algún pueblo y pues lo conquistaban. Él no quiso coger nada para sí, sino que cubrió los diezmos y le entregó al sacerdote Melquisede. Fue honesto, no ocurrió nada de lo que no le pertenecía. Muy bien, estamos concluyendo. solo quiero terminar con este pensamiento que es inevitable para nosotros de alguna u otra manera entrar en conflictos religiosos. El Señor Jesucristo, aunque no le gustó los conflictos de alguna u otra manera, estuvo involucrado o lo involucraron en conflictos por predicar la verdad, por ser singular. Así que en algún momento ustedes van a entrar en algún conflicto de tipo religioso, por ejemplo. ¿Y qué dice el Señor? La controversia no es provechoso. No debemos entrar en controversia con quienes sustentan teorías falsas. La controversia es inútil. Cristo nunca entró en discusiones. Escuchen esto con atención tanto los más jóvenes como los hermanos adultos. El arma empleada por el Redentor del mundo fue escrito está. Adiámonos a la palabra. Dejemos que el Señor Jesús y sus mensajeros den testimonio. Sabemos que su testimonio es verdadero. En otras palabras, no nos pongamos a discutir. Evitemos los conflictos y una de las maneras más eficaz es de resolver los conflictos hermanas más jóvenes y los adultos es abrir nuestro corazón. Usar el diálogo y usar el diálogo. Así, sencillo. Abrir nuestro corazón. ¿Qué más? aprender a perdonar y qué más? Dialogar. Hablar. Hablar del problema con la otra persona. Hay conflictos como le decía que es muy fácil entre dos amigas tienen un desacuerdo y surgen entre dos hermanas y surgen un problema y un conflicto. Entonces, ¿cómo podemos resolver? Olvídense de los hermanos que están atrás. Si ustedes no se querían, por decir que su hermano le tomó sus zapatos y lo usó sin su permiso y luego le reclama ¿por qué no se hace mis zapatos si no te permiso? De pronto fueron sus zapatos favoritos. Y se enojaron. ¿Qué va a hacer si algo así, quizás no sean los zapatos pero otra cosa que pase, ¿qué va a hacer usted de ahora en adelante para resolver ese conflicto? Va a hablar con ella y le va a decir que por favor, porque dice que se ame, ¿qué cosa? Amable, que se quite los zapatos. Muy bien, entonces usemos el diálogo para resolver nuestros conflictos, no solo nos enojamos, nos quedamos ahí, seguimos usando mis zapatos y yo me permito y está enojada eso no lo vamos a hacer years without unas posibilidades. I would remind, I would remind them to next time act before you just take it and also when you take it to take care of the shoes. Ok, dice que para la próxima por ejemplo en el ejemplo de los zapatos él le diría a su hermano por decir su hermano por favor le pida permiso antes de usar los zapatos y si los va a usar por lo menos cuídenos bien. Ya escuchamos ¿verdad? Esa es una manera de resolver nuestros conflictos. No permitamos que esas cosas triviales dañen nuestra relación sean 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 hermanos sean de padres a hijos a padres apliquemos las relaciones humanas siendo corteses aprendamos a escuchar a nuestro prójimo ¿verdad? Logremos un consenso cuando estemos un acuerdo cuando estemos en algún conflicto o algo que no nos gusta busquemos un punto medio porque no siempre vamos a ganar ¿verdad? De parte en parte a veces nos toca ceder a fin de resolver el conflicto y finalmente dice la serva del señor en el cielo no hay conflictos ¿qué no hay en el cielo Leilani? Conflictos la gente conflictiva pelionera va a pasar la rueda en el cielo el otro no va a ir en el cielo no hay conflictos que nadie crea que aunque esté teóricamente firme la verdad presente y esto va para los adultos también que no comete errores o sea que es perfecta que es perfecto olvídese de eso no existe todavía la perfección en nosotros pero si se remeten errores que haya disposición para corregirlos y que evitemos todo lo que pueda producir descención y contienda porque tenemos un cielo por delante y entre los habitantes no hay ¿qué cosa? conflictos que el Señor nos ayude a meditar en esto porque si somos contenciosos somos conflictivos no pensemos que así vamos a ir al cielo seamos jóvenes o seamos adultos paremos los conflictos porque si aspiramos ir al reino si aspiramos ir al cielo allá no va a haber conflictos que Dios nos bendiga y gracias hermano gracias gracias